Máquina recubridora industrial colleretera marca Maki. En este caso estamos con el modelo W1-FQ1. Cuenta con un motor servo incorporado, regulador de velocidad, de menor a mayor velocidad, luz LED incorporada. Esta máquina trabaja con tres agujas, garfeo aéreo, puntada normal y puntada decorativa. Cuenta con dos tornillos para poner un embudo básico de recubridora para colleretera o se le cambia todo este equipo, se le saca. Viene con el equipo adicional que incluye prensatelas, planchuelas, empeines y guiadores. La ventaja de esta máquina es que al ser un motor servo incorporado ahorra energía hasta en un 75%. Cuenta con un push de regulador de velocidad y otro para regular el tipo de puntada, ya sea más ancha o más angosta o para elasticar. ¿Cuenta también con un cargador para suministrar energía para algún cargador de energía? Somos Perú Máquinas, estamos ubicados en prolongación Huánuco, número 1737, segundo piso, La Victoria. Eso queda al costado del Parque Canepa, en Gamarra, o frente al colegio o iglesia Santa María Goreti. Pedidos al 97-50-722-297, señor Henry Gozán. Otra ventaja también que tiene esta máquina, que tiene doble función. Viene esta tapa para recubridora y esta tapa para collaretera. En este caso aflojamos el tornillo acá, sacamos este, aflojamos este tornillo, quitamos este tornillo acá y se puede retirar la tapa para poder poner el embudo. Este es un embudo de collaretera original, de 3 octavos, que viene con la máquina. Cuenta con su guiador para que trabaje el sistema de collareta, su prensatela de collareta, su planchuela de collareta. La planchuela de collareta, y los empeines. Estos son todos los accesorios que tiene. Para más información puede comunicarse al 97-50-722-297, señor Henry Gozán. No se olvide, somos Perú Máquinas, estamos ubicados en Prolongación Huánuco, número 1737, segundo piso, La Victoria. Eso queda en Gamarra, al costado del Parque Canepa, o frente a la iglesia o Colegio Santa María Goretti. Máquina Recubridor Industrial, marca Maki, M1-FQ1. Ok.